No podía ser una potencia explotadora del terreno, tan solo eso no, sino que también debía inspirar un movimiento de colonización, de culturización, de anexión total. En un entusiasmo que nunca, los generales, los estrategas romanos, diseñaron un plan perfecto de guerra para someter la totalidad de la península Iberia. Viliato llegó a dominar más de la mitad de Hispania. El senado romano, en un alarde de amistad, intentó convencerle nombrándole amigo popular de Roma. Pero todo fue inútil, y solo la traición de tres de sus lugartenientes acabó con la resistencia heroica de aquel bravo guerrillero. Pero quedaban los celtíberos. Y estos se caracterizaban por su tesón, por su obstinada resistencia, por su amor a la libertad. Una idiosincrasia muy peculiar, que iba a dar excelentes resultados en el campo de la guerra. En el año 154 a.C. Estallaban las guerras celtíberas. 20 años de masacres, 20 años de sangría, 20 años de batallas interminables. Como decíamos antes, el propio senado romano entró en numerosas ocasiones en severas crisis de gobierno. Nadie podía explicar lo que estaba pasando en la celtiberia. Los romanos, los jóvenes romanos, no querían alistarse en las legiones sabedores que en Hispania estaba a su final, más que seguro. Un pozo negro que engullía a cuantas unidades militares llegaban desde la península italiana. Los mejores generales, los mejores magister militum, se estrellaron contra las ciudades celtíberas. Las diferentes tribus celtíberas luchaban en lo que mejor conocían, la orografía. Se servían de montes, bosques, serranías, llanos, para golpear, atacar, escabullirse. Y las legiones ante esto se agotaban. Era una maquinaria bélica demasiado pesada, demasiado bien organizada, como para diseminarse en los ataques guerrilleros celtíberos. Sobre todas las ciudades del interior peninsular destacaba una, Numancia. Numancia era la gran capital de los arebacos, con una población estimada entre 8 o 10.000 habitantes. Cuando los celtíberos no tenían nada que oponer a los legionarios romanos, se refugiaban en sus ciudades. En Numancia existían 10 kilómetros de murallas, 10 kilómetros de fortificaciones inesfugnables. Más que por la piedra que las conformaba, más que por esa piedra, por el espíritu de sus moradores. Y durante 20 años, diferentes procónsules y pretores se estrellaron. Estrellaron su ambición, su ambición anual, ya sabéis que los cónsules y los pretores eran elegidos cada año. Pues cada año se iniciaba una campaña y cada año un fracaso. Nobilior, Quinto Pompeyo. O el caso de Cayo Oscilio Mancino, quien en el año 137 sufrió la humillación de ser derrotado por los arebacos. Numancia es una ciudad situada, o estaba situada, a las riberas del río Duero. De ese río, de ese cauce fluvial, se nutría. Y por eso era muy difícil someterla a un sitio continuado. Por si fuera poco, el frío invierno del centro de la península siempre terminaba por minar la moral de los legionarios. Y aunque llegaban en buen número, porque cada cónsul venía con dos legiones, más las dos del pretor de turno del aciterior o del ulterior, aunque venían en ocasiones cuatro legiones, era prácticamente imposible terminar de completar el cerco a la ciudad. Y si a esto sumamos el espíritu combativo de los celtíberos, bien ayudados siempre por sus hermanos cántabros, ovacios, pues tenemos que la ciudad resistió, consiguió resistir 20 años. Eso sí, en ese tiempo, las legiones se sometieron a un riguroso examen a los territorios cercanos a Numancia. Buena muestra de ello es las ciudades vacias, en Salamanca, que fueron constantemente salteadas, que fueron constantemente arrasadas por las tropas latinas. En el año 137, como os decía, le tocó el turno al cónsul Cayo Estilio Mancino. Este, como era habitual, sus predecesores así lo habían casi ya marcado, situó a sus legiones en el intento vano de rodear Numancia. Al poco llegaron noticias. Los arebacos iban a recibir aliados, los cántabros y los vacios se estaban coaligando para ayudar a sus hermanos de Numancia. Como había ya mucha tradición en cuanto a derrotas, Estilio decidió levantar el campamento. Por otra parte, nada que no fuera inusual. Habían hecho otros tantos. Pero él emprendió una retirada poco en rosa. Los arebacos salieron de la ciudad y persiguieron a los legionarios romanos. Les dieron caza muy cerca de Remiebras, en el Valle del Ebro. Estilio, muy afectado, muy perjudicado, decidió firmar un pacto de paz, provocar un status quo entre Numancia y Roma. Lo firmó por su cuenta, más empeñado en salvar la vida que la honra. Los arebacos firmaron, también muy cansados por la guerra. Eso sí, dice la leyenda, que obligaron a las legiones romanas a desfilar, a pasar por debajo de un yugo, una práctica muy habitual para humillar a la tropa enemiga cuando era vencida. Están dispuestos a derribar los muros de Numancia. Ante la grave seriedad del asunto, de los acontecimientos, tuvieron que hacer la vista gorda y la enviaron a Hispania. Eso sí, sin legiones, porque los insidiosos, los envidiosos, no consintieron que Escipión Emiliano llevara legiones oficiales, legiones proconsulares. Por tanto, tuvo que montar, tuvo que crear, diseñar una legión, confeccionada con amigos, con clientes, con gente de aventura. Ahí estaba el historiador Polivio. Ahí estaba el futuro cónsul Mario, el siete veces cónsul. Y con cuatro mil hombres, con tan solo cuatro mil hombres, se plantó en la península ibérica. Lo que se encontró, que el río Duero era la clave de la situación. Se levantaron dos campamentos. Dos campamentos que posteriormente se convirtieron en siete. Y levantó también dos fuertes a una orilla y otra del río Duero. Entre los dos fuertes, se tendieron cordajes. Y de esos cordajes, pues diversas defensas de hierro, de madera, que literalmente seccionaron el río Duero, con lo que se evitaba el paso de cualquier barco, o de cualquier abastecimiento a la ciudad. Entre los campamentos, torres de vigía con señales luminosas, que advertían de cualquier movimiento interno en la ciudad, incluso de cualquier salida de los nuantinos. Los nuantinos también se percataron que aquello era más serio de lo que parecía, que no era como otros. Que Escipión no era como otros generales romanos. Que se encontraban realmente ante un gran, a un gran líder. Intentaron buscar ayuda. Muchos jinetes salieron de la ciudad, pero en todos los casos fueron cazados. En una ocasión, un grupo de jinetes, comandado por un tal Diógenes, intentó llegar a la ciudad cercana de Lantia. Los romanos descubrieron el movimiento y persiguieron a esos jinetes. Sí, consiguieron entrar en las murallas de Lantia, pero los romanos enseguida exigieron que aquellos jóvenes fueran entregados. Ellos y algunos también de la ciudad. Les cortaron las manos y las hicieron llegar a otras ciudades celtíberas. Estas ciudades, muy cansadas ya por la guerra, decidieron no ayudar a Nomancia. Demasiadas bajas, demasiado coste, demasiada hambruna. La suerte de Nomancia estaba echada. Pero Escipión Emiliano no atacó. Los alébacos esperaban un ataque fulminante, pero ese ataque no llegó. Y el invierno ese año fue muy crudo. Llegamos al 133 a.C. La situación en la ciudad ya empieza a ser lamentable. Cientos, cientos de habitantes mueren víctimas del hambre, de la inanición, de la deshidratación. Los cadáveres se pueden ver por las calles. Nadie abastece la ciudad. No hay alimentos. Los guerreros se desesperan. Comienza el canibalismo. Escipión sigue esperando pacientemente en su tienda. Los numantinos intentan pactar la paz. Envían a una comisión para que negocie con Escipión, pero este no quiere saber nada de los arebacos, no quiere saber nada de los teltíberos. Quiere la rendición total. El cónsul espera que se rindan de una vez por todas. El comisionado Avaro, así se llamaba, vuelve a la ciudad con la noticia que no habrá paz, que no habrá negociación. Los numantinos asesinan al comisionado Avaro para dar a entender que la resistencia será total y hasta el final, hasta el último hombre, hasta el último habitante. No hubo más guerra, no hubo más combates, no hubo más lucha. Escipión dejó morir a la ciudad de hambre, de enfermedad. Finalmente, un día, donde se esperaba cualquier cosa, menos lo que iba a ocurrir, los vigías romanos percibieron, vieron, que en las murallas de Numancia no había guerreros, no había centinelas. y observaron con preocupación como densas columnas de humo se levantaban desde el centro de la ciudad. Escipión, advertido por sus vigías, decidió enviar una cohorte. La cohorte, se acercó, como siempre, esperando cualquier respuesta de los numantinos, cualquier defensa, cualquier movimiento defensivo, pero no hubo, no hubo oposición. Los legionarios llegaron a la puerta principal de la ciudad. Intentaron abrirla y también, con cierto miedo, con cierto temor, comprobaron como la puerta se abría sola. ¿Qué les esperaba adentro? Con las espadas desenvainadas, se adentraron por las primeras calles. Pero no hubo necesidad de emplearse a fondo. El horror se mostraba ante ellos. Cientos de cadáveres, mujeres, niños, ancianos, guerreros que se habían suicidado. El paisaje era absolutamente desolador. Dantesco, el infierno ante ellos. Cuerpos famélicos, niños llorando ante las madres fallecidas. Guerreros con la espada en la mano después de haber cortado la yugular a su compañero. Ya no hubo más resistencia. Numancia había caído. Escipión se presentó en la ciudad. Y comprobó con cierto desaire como aquellos irreductibles habían pagado muy caro su resistencia. Escrupulosamente, seleccionó 50 supervivientes para llevárselos como botín de guerra a Roma. Al resto, al resto de los escasos supervivientes, los vendió como esclavos o los entregó a otras ciudades que no habían participado en las guerras celtíberas. Y un último acto miserable. Ordenó derruir por completo la ciudad. Destruirla, acabar con ella, tal y como hizo 13 años antes con Cartago. Ciudad a la que la destruyó cubriéndola de sal para que nada volviera a crecer en aquel territorio. Pues con Numancia hizo lo mismo. Este asunto fue muy mal visto en el Senado Romano, donde se dijo que Roma no terminaba así sus guerras. que Roma ganaba batallas pero no masacraba. Aún así, a Estipión Emiliano, el segundo africano, le otorgaron el sobrenombre de Numantino. Era el fin de la resistencia, era el fin de 20 años luchando por la libertad, por sus raíces, por su forma de entender la existencia. Numancia cayó. Fue destruida hasta los cimientos. Y hoy en día intentamos seguir recuperando el vestigio de aquellos bravos arevacos, de aquellos bravos numantinos.